Al menos 16 personas mueren y cerca de 40 resultan heridas en un accidente de autobús registrado en el norte de Italia. La mayor parte de las víctimas son adolescentes húngaros que regresaban de un viaje escolar a Francia. El autobús se ha infendiado poco después de chocar violentamente contra un poste en la salida de una autopista de Verona.